Oh, 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 oh ¿En dónde estábamos? ¿Por dónde me caché? Yo no sé, solamente vámonos Yo sé que es raro y apenas me conoces Pero, baby, si tú quieres Nos conocemos la semana que viene ¿Qué tal si primero tú te vienes? Pues casa y bien rico, tú te vienes Y volvemos, lo hacemos otra vez Pues claro, como claro Te dijo que no sabía Pero mira la hora, que raro, raro Dime lo que te gusta Que después que yo beso no fado Pues claro, pues claro Háblame claro Porfa, deja el descaro Es claro Nos conocimos en un estado normal No puedes beber y fumar Que si bebe fuma y si fuma Tengo un regalo para usted De coco y de piña Para la niña Que me visita con su amiga la piña Se muerde los labios y me guiña Tengo una receta pa' tu piquiña Si me dices sí Yo me pongo pati Como Pablo Escobar para la pati Tú eres berri como jate Reparte encima y dime papi Bebi o demás, bebi o demás Y ahora mañana no se puede recordar Por eso yo guardé su número en mi celular Pues si mañana le voy a dar Yo caute Pues claro Me dijo que no sabía Pero mira la hora, que raro Dime lo que te gusta Que después que yo beso no paro Vos claro Vos claro Vos claro Vos claro Hablame claro Porfa deja el descaro Vos claro Wow Agentes libres como Lebron Yeah No son tiniebles Un casulón Wow Dale el ritmo y al cassette A la canción Del elefón Spirit y Chacón Las gafas palpitas Y pa' tapármelo No Hace rato que yo estoy en otra Te paro usted Pa' que se lo bocen Y pa' que se rocen Con o sin ropa ¿Dónde estábamos? Eh Eh ¿Por dónde me quedé? Yo no sé Solamente Vámonos Vámonos Yo sé que es raro Y apenas me conoces Pero baby, si tú quieres Nos conocemos la semana que viene ¿Qué tal? Si primero tú te vienes O que soy bien rico Tú te vienes Y volvemos lo hacemos otra vez Vos claro Vos claro Me dijo que no sabía Pero mira la hora, que raro Vos claro Dime lo que te gusta Que después que yo pienso no paro Vos claro Vos claro Vos claro Vos claro Háblame, háblame claro Por favor Llega el descaro Vos claro Vos 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 Vos